grave para también escuchar el comentario experto interesantísimo de Guillermo Vitella aquí en La Voz del Pablo. Buenos días Toño, buenos días a la audiencia. Bueno, escuchando este día el programa, escuché que hablabas sobre el poder que tiene el pueblo, la sociedad, con los gobiernos, y claro que sí, yo pienso de igual forma, apoyo esa visión. Pareciera que está muy viejo ese dicho, pero es la verdad, sin sociedad y pueblo no hay quien pueda. Y mira, quise hacer unas comparaciones porque yo tenía una visión, no visión, tenía una opinión diferente de las sociedades europeas. Creía que eran, pues sí, hasta cierto punto es una civilización avanzada. Me gusta su arte, sus, muchas de las veces en muchos países, sus formas de hacer política, su forma de vida. Y yo tenía una simpatía especial por los alemanes y los nórdicos. En los alemanes porque su forma de hacer política era, me parecía muy inteligente, muy pragmáticos. Sus primeros ministros, sus primeros ministros, su forma de hacer política, me los creía yo muy, muy autosuficientes. Pero de unos años a la fecha, ya aún con la señora Merkel, eso fue cambiando. Y cuando hablamos del poder del pueblo, pues es que ahí uno ve cómo es que pueden, cómo no han movido esos mandatarios que tienen en este momento. Porque a mí se me cayeron del lugar donde los tenía, especialmente cuando le dieron la espalda a Rusia con ese gasoducto que les saboteó Estados Unidos. Y que tenían convenios, tratados hechos de cómo iba a llegar el gas a Alemania. Y los políticos no vieron por sus ciudadanos. Quisieron quedar bien con Estados Unidos. Por el problema que tenía Rusia con Ucrania, que solamente es un pretexto más. Y prefirieron eso que el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, ¿dónde están mal? ¿Dónde la ciudadanía no está bien? Pues porque yo no veo que estén muy en contra de esas políticas de su gobierno, puesto que los mantienen. Luego entonces, pues en cierta forma piensan igual que ellos. Merecen lo que tienen. Y así en cada país de Europa. Lo trasladaría a Estados Unidos. Ayer precisamente fui a un restaurante que está cerca de aquí donde yo trabajo. Fui a ordenar una comida y duré casi 30 minutos. En un canal estaban pasando cómo cuidaban animales. Un hospital enorme, lujoso, bonito. Y no es que los animales no merezcan ese trato. Por supuesto que sí. Alcancé a ver tres cápsulas en esos 30 minutos. Cómo cuidaban. Una serpiente, un koala y otro animalito que no conozco. Detallado. Cómo lo capturan. Cómo lo habían, lo estaban dando seguimiento porque estaban enfermos. Cómo los capturaron. Cómo los trataron y los dejaron ir de nuevo a su hábitat. Tres cápsulas en esos 30 minutos. Tres cápsulas como en 30 minutos. Una. Es un espectáculo lo que lo que yo alcancé a ver. Con qué cuidado, con qué profesionalismo, con qué delicadeza, con qué amor trataron esos animalitos. Y esas mismas personas que hicieron ese trabajo y que se encargan de eso son la misma sociedad que no quieren darse cuenta que su gobierno está ayudando a que el gobierno de Israel siga matando gente. Es la misma sociedad y no estoy diciendo con esto que no puedan, que los animalitos no merezcan esas atenciones. Hablo de cómo. Esa sociedad apoya. Cosas como lo que está pasando allá, que sigue pasando. Pero están distrayéndolos con otras cosas. Y ayudan, aportan porque están aportando y ayudando. A que sigan asesinando niños allá. Y me voy a la Ciudad de México. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Sabemos, y la gente, especialmente la gente que vive en la Ciudad de México y el Estado de México. La clase de gañanes que tienen en todas sus demarcaciones en la ciudad. Está aprobado, comprobado, que hay carteles de esto, carteles de aquello. La corte son una miseria. Pero yo no veo una sola manifestación de los ciudadanos de la Ciudad de México que estén protestando para que quiten a nadie, ni para que encarcelen a nadie, ni para que regresen dinero. Salinas Priego sigue ganando dinero con sus televisoras. Se enfrenta al gobierno diciendo que no va a pagar y vemos que por acá tiene un problema por acá, pero nunca no se espera que él pisa la cárcel. Él le sigue embargando sus bienes a las personas que no le pagan. Se sigue riendo. Sigue teniendo rating. Sigue teniendo sus tiendas abiertas. La sociedad lo acepta. Es verdad que sin sociedad no hay gobiernos, no hay ejército que valga, pero las sociedades lo están avalando. Porque al no hacer nada, pues las sociedades se están perdiendo. El señor presidente, lamentablemente para mí, para mí, mi forma de ver y según mi visión y lo que yo siento por la política en México. Ya está enfocado en solamente visitar lugares que se van a abrir. Esfuerzo, obviamente esfuerzo de él y de su equipo, de todas las obras que el gobierno va a entregar. Hay cantidad de problemas que no se están atendiendo. Y algo que a mí me va a dejar muy en desacuerdo con él y no se me va a olvidar, es que abiertamente el señor presidente dijo que él era un pacifista. Y en estas semanas tuvo la oportunidad de rectificar y de hacer algo y él dijo que no va a hacer declaraciones con lo que está pasando en Gaza. Pues así será. La historia dirá eso. No se trata de ser muy inteligente o saber mucho de política para ver lo que está pasando con las candidaturas de Chambau y la señora Xochitl. Yo creo que va a ganar Chambau. Pero yo creo que Morena va a hacer lo que ahorita es el PRD. El PRD tuvo una etapa brillante con el señor Cárdenas y López Obrador. Y ahorita están en la basura. Esa brillante se le va a terminar porque están cometiendo demasiados errores. Ya había yo hecho un comentario de esto. No, se trata de ser visionario. Y yo me preparo para esperar a ver qué líder va a aparecer. Me gustaría que Noronha y algunos otros que me parece que tendrían la fuerza y el valor moral para salirse de Morena, de esa coalición. Y empezar a fabricar un nuevo movimiento. Yo apoyaría a ese nuevo movimiento. Porque hay un señor que dijo que no deberían de no votar por Chambau. Pero es que es imposible, sabiendo todos los errores que están cometiendo, llegar con alguien y decirle, oye, se está equivocando mucho el partido, pero síguenos apoyando. Oye, pero me está traicionando a lo que estábamos supuestos a votar, apoyar. Sí, pero dale su voto. Yo no estoy diciendo que hagan o no hagan. Simplemente que es muy complicado. Que te traicionen y que tú sigas apoyando a alguien. Pero, pues a lo mejor el entendimiento de cada uno nos haga, nos haga hacer lo correcto. Buenos días. Muy interesante lo que nos plantea Guillermo Vitella. Hay muchos comentarios en estos momentos en nuestros chats. Aquí en nuestros chats, perdón. Tanto a favor como en contra de lo que nos plantea Guillermo Vitella, quien sin censura. Muchísimas situaciones para reflexionar. Bueno, pues yo lo quiero invitar a usted. Que así como Guillermo nos mande su video aquí a la Voz del Pueblo. Ahí está el teléfono. Ahí mándenoslo vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo. Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214. Vamos a más, mucho más. Le pido por favor al equipo que nos grabe para ahora.